Buen día a todos. Se encuentra con nosotros Joaquín Martínez a la conferencia de hoy. Voy a ir dando los permisos para grabar, pero sí podemos continuar y empezar. David Espinosa, me ayudas a quitar tu silencio. Una pregunta por medio, por favor. Sí, gracias Charlie. Shaggy, gusto saludarte. Buenos días para ti y para todos mis compañeros. David Espinosa de Fox Sports. Para el jugador de Cruz Azul, para el compañero de estos elementos que ayer tuvieron participación destacada tanto con la selección mayor como con la selección preolímpica que a final de cuentas se corona en este torneo. Fernando, ¿qué representa? Porque parece que hace todavía más inmejorable el momento de Cruz Azul en este año. ¿Cuál es el sentimiento que deja justamente lo que es hasta ahora Cruz Azul en este 2021? Hola David, hola a todos. Bueno, felicitar a los compañeros que se van en selección, como dices, a los de la mayor y a los de la preolímpica. Es un orgullo para nosotros que estén en la selección y que hagan las cosas de la mejor manera. Bueno, para Cruz Azul es importante el que jugadores que están aquí y representan a México en la selección que se vaya bien. Obviamente sabemos el objetivo, claro, que es quedar campeón en Cruz Azul, pero bueno, paso a paso y todos sumando y trabajando todos los días para conseguir objetivos claros. Gracias David. Sandoval, Daniel, por favor, me ayudas. Gracias, Charly. ¿Qué tal, Charly? ¿Qué tal, Charly? Buen día, Daniel Sandoval de Gran Alce. Te pregunto más o menos algo por el mismo rubro que iba la pregunta anterior de mi compañero, por el buen paso que tiene el equipo. Viene ya el cierre del torneo, Charly, pero ¿cómo hacer que el equipo de Cruz Azul no caiga en un exceso de confianza, teniendo en cuenta que en el torneo mexicano está comprobado que hay que cerrar de muy buena forma para entrar bien a Liguilla y a Cruz Azul en estas últimas, o ya en la fase final, en los cierres? Es donde luego le ha costado, titubea y ya sabemos lo que ha pasado en los torneos anteriores. Pero ¿cómo hacer para que no se caiga en un exceso de confianza, Charly? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, creo que eso lo tiene muy claro el profe Juan. Al hacer rotaciones en casi todos los partidos, genera competencia interna. Y eso al final del día es el querer jugar, el querer estar titular o entrar de cambio y hacerlo de la mejor manera para cuando te toque a ti ser titular, hacerlo bien. Entonces creo que al final del día esa competencia que tenemos dentro del plantel ha generado lo que hoy en día es Cruz Azul. Como bien dices, es importante cerrarlo en los torneos, pero bueno, estamos tranquilos y trabajando para ser claros en nuestro objetivo. Adrián Esparza. Muchas gracias, Charly. Shaggy, qué gusto saludarlos. Shaggy, preguntarte específicamente del partido de este viernes, una prueba complicada, evidentemente ir a la frontera, pero además mucho más complicada tal vez por el contexto actual del equipo en el cual no tuvieron a los seleccionados proolímpicos, no tuvieron a los seleccionados mayores, reportan hasta mañana y será prácticamente para viajar. Los jugadores que han estado en reservación por distintas lesiones, habrá que realizar algunas rotaciones, pero sobre todo enfrentar con algunas bajas este partido, Shaggy. Sí, claro, un partido, como dices, importante, complicado en la frontera, pero sabemos que el equipo está para cosas importantes. Entonces, como mencioné hace rato, creo que la rotación que el profe genera o hace es importante por estos tipos de inconvenientes que hay cada ocho días. Por ejemplo, hoy tal vez no contamos con dos o tres jugadores, pero bueno, los que nos quedamos, los que estamos aquí, estamos trabajando al 100% para conseguir tres puntos allá. Ya no sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, lo que te digo es parte de la rotación que el profe ha tenido durante el torneo y creo que ha sido para beneficio de todo. Leo Lecanda. Muchas gracias, Charlie. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo a Leo Lecanda de ESPN. Bien, gusto saludarte. Oye, Joaquín, yo quiero preguntarte otra vez si ahora que ya pasa la fecha FIFA, estos días de entrenamiento, tuvieron la oportunidad de irse a Xochitlpec, que están unos días entrenando allá, si otra vez el enfoque está en seguir esta racha de victorias, son 10, pueden establecer una nueva marca del club el viernes, pueden en el siguiente partido con Chivas ir por el récord o empatarlo el del equipo de León del 2019. ¿Están enfocados en eso o definitivamente ya después de haber igualado la marca de la temporada 71-72, ya se lo quitaron de la cabeza? Gracias. Hola, buenos días, León. No, creo que nosotros estamos enfocados en el partido el viernes y así le hemos dicho partido a partido. Sí, por ahí se logró igualar una marca, pero creo que no es una obsesión, es un trabajo de día a día y te repito, creo que estamos enfocados en ganar el viernes y el sábado, primero a Dios, estaremos pensando en jugar el martes y después el miércoles enfocados en jugar y ganar el sábado y paso a paso como se ha venido trabajando y creo que es como la fortaleza que tenemos, el pensar el día a día y no estar pensando a futuro. Tania Ventimilla, por favor. Hola, ¿qué tal? Shaguita, Tania Ventimilla de TV Azteca. Hola, Tania, buenos días. Buenos días. En este mismo tenor de lo que habla mi compañero, ¿hoy por hoy qué le quita el sueño a todos los de Cruz Azul? ¿No caer en exceso de confianza, como decían al principio? ¿O de alguna manera mantener ese buen ritmo? ¿O las instancias finales ya están, estos partidos que restan, ya están calificados, no bajar el ritmo? ¿Qué es lo que hoy les quita el sueño? Bueno, creo que el mantenernos compitiendo dentro del plantel, el pelear el puesto todos los días, creo que es algo que nos quita el sueño a muchos y creo que eso genera el que cada ocho días el equipo se vea bien, porque todos queremos estar jugando, todos queremos estar dentro de la cancha y bueno, eso es lo que al final del día genera lo que hoy tenemos en Cruz Azul. Félix Zapata, por favor. Gracias Carlos, buenos días Joaquín, Félix Zapata, del periódico Reforma. Hola Félix, buenos días. Buenos días, yo quería preguntarte sobre el tema justamente de los seleccionados, por ahí se habla mucho de que si Luis Romo y Orbelín Pineda podrían ir a Europa, me imagino que eso también entusiasma al interior del equipo por lo que significa para Cruz Azul, pero en lo personal sientes que de pronto es complicado que los jugadores puedan ir a Europa precisamente por los altos salarios que tienen aquí en México, porque los clubes quizá no permiten tan fácilmente la salida de los mexicanos y jugadores tan jóvenes como ellos, que a lo mejor sí pueden ir a Europa, pero bueno, ¿qué tan difícil es a veces salir de México a las ligas europeas? Hola, buenos días Félix, sí es complicado como lo mencionas por los vueldos, pero creo que en calidad hay muchos jugadores tanto en Cruz Azul como en otros equipos que fácilmente podrán ir a Europa, la realidad es que cada jugador, cada situación es diferente, es cosa de analizar el por qué no están allá o por qué han tardado en irse, pero estoy seguro que hay mucha calidad, que cualquiera o muchos jugadores que hoy están en Cruz Azul podrán estar en Europa en un futuro muy corto, ¿no? Gracias, Félix. Por favor, Orlando, Barcelona. Gracias, Carlos. Muy buen día, Shaggy. Buen día. Buenos días, Orlando Castellano, Servicio Informativo en Deportes. Hace rato preguntaban qué les quitaba el sueño a ustedes, pero hoy en día, al principio del torneo, pues tuvieron dos derrotas, muchos decían que ya para Cruz Azul iba a ser otra vez un fracaso porque no han ganado, por esto y ahora que llevan 10 victorias, pues las alabanzas están sobre las nubes. ¿Cómo manejar hoy en día, que ya faltan pocos partidos, que se les juntan partidos con la Liga de Campeones de la CONCACAF? ¿Cómo tiene que trabajar el equipo y ustedes mentalmente, futbolísticamente, de todos esos halagos que le dan, y que de repente, cuando el jugador se siente muy alabado, de repente, pues la caída a veces son muy fuertes? ¿Cómo lo han trabajado? ¿Qué les ha dicho Juan Reynoso sobre ese aspecto para que ustedes puedan seguir tranquilos jugando y haciendo bien las cosas? Sí, son situaciones que pasan en el fútbol. Cuando te va mal, la gente habla o la prensa, el aficionado se queja. Dentro de la familia también, de repente, hay comentarios. Y bueno, uno tiene que enfocarse en su trabajo ni volverse loco cuando le va mal o cuando no se dan los resultados que uno desea. E igualmente, cuando te va bien, cuando las cosas están saliendo de la mejor manera, tampoco creerse lo que te dicen, tanto la afición como la prensa como la familia, porque al final del día, así es el fútbol, es un subibaja donde, como todos sabemos, te puede ir muy bien o te puede ir regular. Entonces, al final del día es trabajar, enfocarte en el día a día, en el trabajar y en el dar el 100% cada que estés en la cancha, tanto en entrenamiento como en partidos. Y creo que eso hace que te concentres más en lo que tienes que hacer que en lo que la gente habla afuera. Listo, señores, con esto terminamos. Muchas gracias a todos por acudir. En dos minutos más podrán descargar la conferencia desde el link dinámico. Que tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!